A la sindicatura, Contraloría, hemos pedido un trabajo especial a partir del tema que sucedió en el Valle Mexicali con el policía que estaba metido con el robo de medicamento. Quiero comentarles que ya hay investigaciones, hemos pedido también el trabajo y la coordinación con la Procuraduría y pues bueno, estamos trabajando ahorita en este tema. La última reunión de coordinación fue un tema que se puso sobre la mesa y sobre todo vamos a seguir con el tema de la depuración de la policía municipal, pero así se tendrán que hacer también en las diferentes corporaciones policíacas. Más o menos son los que están y vamos a seguir con las investigaciones. También tenemos de dos policías que nos han comentado sobre extorsión aquí en la Garita Nueva, que al cruzar los americanos también los paran. Les piden pues papeles, etcétera, van a San Felipe, van a algún otro lado y pues también ya tenemos ahí algunas denuncias y pues bueno, estamos nosotros haciendo la labor en cuanto a la investigación por parte del ayuntamiento. Gracias a todos.